De este y otros temas, saludo a dos amigos de la casa, primero al sensei, al querido Ramiro Padilla Atondo, escritor, analista, autor de libros como El Pequeño Chayro Ilustrado, y el que vamos a presentar, vamos iba a decir, vamos Kimo Zabi, el que se va a presentar mañana en Los Pinos, cartas a un facho, mi querido Ramiro, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Pues listo para darle un rato aquí con mi querido compañero Manuel, hablar de los temas de coyuntura, y sí, pues ya saben, vamos a estar promocionando ahorita al final del segmento el evento de mañana, parece que se va a poner bueno, hay mucha gente interesada en ir, pues ojalá sea todo un éxito mañana, y pues obviamente que esté también, está invitado también mi querido Manuel Hernández Borbolla a asistir al evento, se va a poner sabroso, sobre todo porque es en Los Pinos, ¿no? Claro que sí, querido Ramiro, saludo a Manuel Hernández Borbolla, periodista, reportera en México, de Actualidad RT, un hombre muy activo en las redes sociales, mi querido Manuel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, hola, ¿qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para el buen Ramiro Padilla Tondo, que por ahí nos estaremos viendo mañana, nada más que nos pase bien la hora para anotarla ahí en la agenda, y con mucho gusto lo acompañamos en la presentación del libro, y pues sí, pues ha estado movida la agenda noticiosa ahora con toda esta polémica del INE, de la Suprema Corte, en donde el tema de la libertad de expresión, pues está en medio de estas polémicas. Así es, ¿por qué no iniciamos con sus opiniones acerca precisamente de esta reacción en cadena de estudiantes que se solidarizan con uno de ellos, que se confronta con Lorenzo Córdoba? Y esto es contundente para el consejero presidente del INE, más allá del presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de espacios independientes como Sin Censura, es la voz de los estudiantes de la UNAM. Y el presidente, el consejero presidente del INE, cuando dice, en la UNAM cabemos todos, pues cabe precisamente la voz crítica de los estudiantes para decirles sus verdades a Lorenzo Córdoba. Yo la verdad me siento muy emocionado de ver a los estudiantes tan activos y tan comprometidos para que se escuche su voz y para respaldar sus convicciones, mi querido Ramiro. El tema es bien interesante porque, de hecho, yo lo había planteado en alguno de los ensayos que escribí en el pequeño Chairo Ilustrado, que habla de cómo la derecha perdió la guerra cultural. En este caso, en la UNAM, obviamente hay, o sea, fue el foco de pensamiento izquierda, el faro de la izquierda en México con sus asegúnes, ¿no? O sea, México, al contrario de otros países, siempre existió una cultura de izquierda muy fuerte que tiene que ver con la máxima casa de estudios. Obviamente, el mismo presidente lo ha dicho a las mañaneras, se ha derechizado, ¿no? Este método de mercadotecnia que han utilizado los norteamericanos para colonizar culturalmente las universidades mexicanas y llegar al trabajo del pensamiento único, que esto es el pensamiento de derecha, pues ha permeado muchas instituciones, pero en el caso de México, pues no funciona así, por lo mismo que les decía hace un momento. La derecha, la misma ultraderecha a nivel latinoamericano, ha reconocido que ha perdido la guerra cultural contra la izquierda. Es por eso que tienen que recurrir al offer, tienen que recurrir al golpe blando, tienen que recurrir a los ataques, a las amenazas de muerte, como las que nos han hecho a nosotros del equipo de Sin Censura, precisamente porque entienden que no hay otra manera de ganar. En el caso del UNAM, pensamiento fresco, jóvenes que saben exactamente que están politizados, porque una de las causas o uno de los derivados del 2018 es la politización de la sociedad. Entonces, nosotros recibimos con mucho gusto el que los jóvenes del UNAM, que son los protagonistas, que van a ser los protagonistas de la historia próxima a nuestro país, puedan demostrar claramente quién es el que tiene el poder. En el caso de Lorenzo Córdoba, al igual que Peña Nieto, al igual que Alito, al igual que todos ellos, son, digamos, dinosaurios jóvenes. ¿Y quiénes son los descendientes más cercanos de los dinosaurios? Mi querido Vicente, mi querido Manuel, pues las gallinas. Entonces, los descendientes más cercanos son este grupo ya involucionado de gallinas, como son Lorenzo Córdoba y como son Alito y como son todos ellos. Entonces, cuando se habla de guerras culturales, la guerra cultural que la derecha perdió hace tiempo, precisamente porque dispararon los índices de desigualdad en todos los países donde gobernaron, pues obviamente tiene su reflejo firme en lo que piensan los universitarios de lo que tendría que ser un proyecto de país y están sufriendo por ello, están sufriendo la derecha y ya no van a regresar. El asunto es que estamos presenciando la última agonía del régimen neoliberal, a pesar de que todavía controlan algunas instituciones, como lo hemos dicho, el sistema judicial y otras instancias, los organismos autónomos, pero vamos bien. A mí me parece que también es viento fresco el que estamos recibiendo de estos jóvenes y qué bueno que Lorenzo Córdoba se vaya situando en el lugar de la historia que le pertenece, en el basurero, mi querido Vicente. Por cierto, para escuchar...